Hermanos, hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy jueves, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, a los pies de Jesús, como Santa María Magdalena, para transformarnos en él y con él transformar la familia, transformar nuestro ambiente, nuestro entorno y provocar un gran salto cualitativo en este siglo XXI, en la historia, en nuestra sociedad dominicana, hermanos, hermanas. Estamos hablando permanentemente de provocar este salto cualitativo en nuestra sociedad de República Dominicana, pero recordarles, hermanos, hermanas, que aunque pensamos realmente en un salto cualitativo en todas las áreas que configuran una sociedad civilizada, la educación, la salud, la economía, la madre tierra, la justicia. Sobre todo, hermanos, hermanas, pensamos en un salto cualitativo en el aspecto espiritual, en la urgencia, uno de toda sociedad, hermanos, hermanas, la espiritualidad. Un ser espiritual ama la paz, un ser espiritual ama a su prójimo, un ser espiritual está conectado con la madre tierra, no le hace daño. Lo fundamental, hermanos, hermanas, es la espiritualidad, la espiritualidad, Dios, cultivar al máximo la dimensión trascendente. Y, hermanos, hermanas, sabemos que este salto cualitativo no puede lograrse si no se da primero en nosotros. Y por eso el afán en nuestra escuelita de la filiación divina de llegar a este estado pleno de conciencia de que somos hijos de Dios. Que mi verdad más profunda, mi verdad esencial, la verdad que constituye mi identidad como ser humano, que esa verdad tenga incidencia en mi vida, tenga incidencia en tu vida, tenga incidencia en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. La primera incidencia es la santidad. La santidad. Los hijos de Dios no pecan, no pueden pecar. La fe, la esperanza, el amor se potencian a lo máximo. Brota la alegría, la solidaridad, la compasión, la ternura, los siete dones del Espíritu Santo, los nueve frutos del Espíritu Santo, las siete conexiones del Espíritu Santo y los cuatro talentos del Espíritu Santo. Mencionamos esos cuatro talentos. El primero, la gracia, el talento de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. El Espíritu Santo nos concede el método inteligente para aprender los idiomas. En la época de la globalización hay que aprender idiomas. la gracia del método inteligente para adquirir conocimientos que el mismo Espíritu Santo guíe nuestra formación académica e intelectual. Y finalmente, el método inteligente para evangelizar. Son los cuatro talentos que pedimos al Espíritu Santo. La gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para aprender los idiomas. Que el Espíritu Santo nos enseña el método inteligente para adquirir conocimientos y nos enseña el método inteligente para evangelizar hoy en esta época cibernética. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Busquemos esta iluminación interior, este estado pleno de conciencia, esta conciencia de la esencia, esta conciencia de nuestra verdad eterna, esta conciencia de nuestra identidad. Somos hijos de Dios y queremos que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto, el Salmo 44, 25, Salmo 44, el verso 25, dice el salmista, ¿por qué ocultas tu rostro y olvidas nuestra miseria y opresión? Ya ve Dios, ya ve Dios, salvador, redentor, la roca de Israel, nuestro refugio, ¿por qué ocultas tu rostro y olvidas nuestra miseria y opresión? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué callas? ¿Por qué haces silencio ante esta situación de desgracia, ante esta situación de miseria? ¿Por qué permites que el poder opresor, que esta potencia nos haga daño, nos aniquile? ¿Por qué ocultas tu rostro y olvidas nuestra miseria y opresión? Hermanos, hermanas, siempre decimos que a los cristianos nos pasa de todo, nos pasa de todo, nos atracan, nos roban, nos maldicen, nos asesinan, nos hacen daño, sufrimos accidentes, pero la gran diferencia, hermanos, hermanas, es la respuesta que damos nosotros ante estas situaciones adversas. Siempre confiamos en Dios y en medio de la oscuridad del túnel sabemos que hay alguien que nos trasciende, hay alguien superior a nosotros, hay alguien todopoderoso que está por encima de nosotros y ese alguien es nuestro Dios y Padre que nos cuida y protege aún estemos en situaciones de agobio. Hermanos, hermanas, cuando Dios hace silencio en los momentos difíciles que se acreciente en nosotros la fe. Hermanos, hermanas, en los momentos difíciles de adversidad, carencia, de trabajo, enfermedad, hambre, miseria, persecución, sufrimiento, que se acreciente en nosotros la confianza en Dios. creer en Dios aunque la evidencia demuestre que Dios está lejos, que Dios no nos escucha. Amado, eterno y adorado Padre, ante las adversidades que se acreciente en nosotros la confianza en ti. Amado, eterno y adorado Padre, ante las adversidades que se acreciente en nosotros la confianza en ti. Amado, eterno y adorado Padre, ante las adversidades que se acreciente en nosotros la confianza en ti. Adoremos, hermanos, hermanas, Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador y hagámoslo con el corazón de su madre bendita y hagámoslo en espíritu y en verdad diciendo Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro amado eterno y adorado Jesús te ofrecemos esta letanía de la constelación de amor para que tú envíes tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo nos ilumine nos despierte nos lleve a esa plenitud consciente de que Dios es nuestro Padre y nos ama amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de María Santísima San José mi ángel custodio envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael por la intercesión de tus doce apóstoles de San Pablo y de San Lucas evangelista envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de Santa María Magdalena Santa Marta San Francisco de Asís y Santa Clara envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán San Ignacio de Loyola San Francisco Javier y San Benito Abad envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de San Pío de Petrelchina San Juan María Vianney San Serafín de Sarof y San Dionisio Mártir envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de San Luis Gonzaga San Alfonso María de Ligorio Santa Catalina de Siena y Santa Cecilia envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de Santa Rosa de Lima Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado San Moisés y San Elías envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo por la intercesión de tu Madre bendita de San José de nuestras constelaciones de amor envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial que todo el universo converja para que se sea silencio intimidad presencia adoración abad 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Mutta y sus carbon. M Cockroach. Dios, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.